En este momento vamos a invitar para iniciar nuestra charla sobre el tema de Freightliner y todas las aplicaciones. Vamos a empezar invitando a César Antor y Herbert Paz. Por favor, pasen al frente. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí contigo. Igual, igual. Permiso. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Herbert? Bueno, amigos, los dejamos con los dos especialistas que les van a explicar sobre la charla de Freightliner. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que nos están prestando. Ya sabemos que fue una jornada larga para ustedes, ya casi terminando la semana. Se les agradece el esfuerzo, pero de verdad que esta charla de Freightliner, en el bloque anterior que Benito y Oscar, que nos están enseñando bastante sobre los torques, nos ayuda bastante para que nuestro producto, que dure lo que tiene que durar. Este, me acompaña César. César, ¿me puedes contar un poco de ti? Claro que sí. Mucho gusto, Herbert. Bueno, mira, yo me encuentro en el departamento de la asociación técnica, junto con el equipo de, bueno, con mis compañeros del interior Benito, Oscar y Juan René Santos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito respecto a los siguientes modelos de Freightliner, donde vamos obviamente a ver ciertas aplicaciones para los modelos FL70-80, 112, 120 y posiblemente lo que es el modelo M2. Sí, bueno, pues vamos a empezar como tal. Vamos a empezar, en este caso, con la imagen donde nosotros podemos ver las aplicaciones para el FL70-80, en el cual podemos nosotros ver, Herbert, las diferentes aplicaciones, por ejemplo, suspensión delantera, lo que es radiador, motor, cofre, cardán, suspensión trasera y cabina. Recuerden muy bien que este es un, una unidad o un modelo que es para un transporte, o más bien para carga de peso medio, o se puede decir que es un camión urbano, ¿sí? Que solo se puede parecer que tiene un enger, ¿verdad? Es correcto. En parte trasera. Realmente son camiones urbanos para mayor maniobrabilidad, sobre todo, que sean muy eficientes, muy versátiles en este caso. Y pues bueno, vamos a empezar con el tipo de las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos. Empezamos con la suspensión delantera. Aquí podemos identificar una suspensión mecánica en la cual aplica no nada más para el FL70-80, también podemos ver que aplica para el FL106, FL50, entre otros. Estamos hablando de una clase de muelle entre 3 y 4 pulgadas de ancho. Aquí podemos nosotros ver que podemos aplicar el código 11066, en el cual este ingresa en la cavidad de la muelle, ¿sí? Como tanto en la parte frontal, como en la parte trasera, y si te das cuenta en el diagrama, podemos darnos cuenta que tiene un columpio, en el cual también aplica dos bujes de opción para este. Correcto, lo que es la parte trasera, ¿verdad? Es correcto. De 3 pulgadas y de 4 pulgadas que se puede aplicar el buje 11066. Es correcto, aquí en el diagrama nada más estamos viendo la mitad de la suspensión, posteriormente, obviamente, la suspensión real son 6 pies a las que aplica, ¿no? 3 a cada lado. Es correcto. Asimismo, también, lo que mencionaba tanto el ingeniero Benito como el ingeniero Oscar, de acuerdo a los torques, aquí estamos hablando de un torque de 286 libras, pie, con un tornillo de 3 cuartos. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de aplicación de torque o fuerza controlada? Porque estamos hablando de una suspensión de metal a metal, o el apriete va a ser de metal a metal, ¿sí? No es de goma con metal, ¿verdad? En este vamos a aplicar como una suspensión mecánica y el buje viene de acero con la percha que se va a unir, estamos hablando de metal con metal, por eso es el torque de 286 libras. Es correcto, posteriormente veremos aplicaciones de diferencia en torques, donde veamos dónde trabaja ya la goma, ¿sí? Magnífico. Bueno, pues pasemos a la suspensión trasera. Estamos hablando de una suspensión airliner, en la cual también lo vamos a ver posteriormente en otros modelos de Freyliner. Es la más común que tiene Freyliner. Es la más comercial que tiene actualmente, están emigrando cierta suspensión ya neumática en estos camiones, anteriormente se utilizaban algunas mecánicas que luego estábamos viendo, pero realmente ya es una de las mejores suspensiones que se están ocupando, o están en el mercado, en este caso en el mercado mexicano. Y te voy a platicar un poquito respecto a esta suspensión. Por favor, gracias. Aquí podemos ver la típica suspensión, geometría, tú ves lo que es la muelle, que coloquialmente afuera la conocemos como el palo de golf. Muchos, muchos técnicos, vendedores me dicen, mira, tenés bujes para la suspensión del palo de golf, tenés de la barra que va en el palo de golf. Nosotros, como ya sabemos, que es una garra y dos, rápido lo identificamos. Pero si necesitamos, por lo menos con una imagen que el buje que necesita, tomando una imagen de la barra o de la suspensión, y también nos va a dar algunos tips cómo identificar la suspensión, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, mira, ahorita vamos primero a hablar de los tipos de aplicación que tenemos para esta suspensión, y posteriormente te estaré enseñando algunas imágenes, ya de fotografía de una suspensión real, para poder nosotros identificar. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, tenemos tres tipos de bujes de torsión en los cuales se aplica para la barra de torsión. Este obviamente va a la parte superior del diferencial. Claro. Y tenemos tanto el 11004 como el 13521 y el 13799. ¿Qué diferencia de estos tres tipos de bujes? Bueno, el 11004, si ustedes lo pueden ver, estamos hablando de la geometría de este buje, tiene unos faldones de los extremos. Es decir, que nosotros al instalarla en una cavidad recta, ¿qué va a hacer nuestro buje? Simplemente va a sujetar los extremos de la cavidad, o de la carga de la cavidad, y nos va a ayudar a mantener aislado esto como tal, encapsulado, y no va a permitir que se mueva, que se desplace, que tenga esos movimientos axiales, sino simplemente va a tener esa rentabilidad, o ese rendimiento de torsión. Realmente va a cumplir esa función, y por lo tanto vamos a tener la alineación correcta de... Una mayor durabilidad en vehículo, en el camino. Por supuesto. También tenemos nuestro buje 13521. Este va en una cavidad engarbolada. De hecho, aquí tenemos unos ejemplos, Herbert. Si tú me permites... Ahí está. Aquí estamos hablando del tensor, precisamente con una cavidad recta, que se puede observar. Tenemos nuestro extremo de 11004, y ve cómo asienta totalmente en las caras de nuestra cavidad. Eso que nos permite simplemente que haya un desplazamiento. A la hora de estar trabajando, va a trabajar la torsión, y esto nos va a permitir esa rentabilidad, o ese rendimiento que nosotros buscamos. Para instalar ese buje, sí necesita un dispositivo especial, del 11004. De hecho, contamos con dos dispositivos, tanto para el 11004 como la 13521. En el caso de la 11004, tenemos el 11071, y en el caso del 13521, tenemos el 13754. Tenemos esos dispositivos para poder instalar correctamente, sin lastimar nuestras gomas, y esto sea lo mejor eficiente, a la hora de estar trabajando. Ok, amigos, ahí para que vayan tomando nota, que tenemos esos dispositivos, para la buena instalación de los bujes. Cuéntanos un poco más sobre esta barra. Ok, En este caso estamos hablando de este buje, este va a entrar en esta cavidad, que es un engarbolado, aquí vemos un engarbolado que tiene un pequeño doblez, en los extremos de la cavidad. ¿Y esto qué va a hacer? Encapsular totalmente mi goma, permitiendo esto, obviamente, que no tenga esos desplazamientos axiales también, y posteriormente, haga el trabajo porcional. Eso realmente, esta es la función de este tipo de cavidades, y cómo trabajan, o la correcta aplicación de cada buje. De tipo original, Permíteme mencionarte esto, viene con una cavidad recta, y con un buje 3521. Actualmente ya vienen engarbolados como este, pero anteriormente se utilizaban estos, y lo que nosotros como asesoría técnica, recomendamos utilizar un 144 en una cavidad recta, para que este tenga esa funcionalidad, mandorabilidad irrectable. Sí, realmente, y no tenga ese desplazamiento que nosotros estamos. También, amigo, para comentarles, que todos nuestros productos, vienen marcados, con el logo de GAF, el número de pieza, y el lote de fabricación. Aquí se puede apreciar en la barra, y en los bujes. Así es. Bueno, de hecho, también contamos con otro buje, que es el 13799, como se puede ver ahí, en la pantalla, en las imágenes. Este buje es muy similar al 13521, pero la ventaja de ese buje es que es giratorio. Esto que nos va a permitir que trabaje más libre, que desahogue esos esfuerzos torcionales, y por lo tanto, mantenga alineados nuestros ejes. Y eso ya lo tenemos en el mercado. Claro, lo tenemos. Ya lo puede usted solicitar con ese código, el 13799. Que es el, o sea, puede ser el 13521, pero es giratorio. Es giratorio, es correcto. Buenísimo. ¿Me dijiste el código? 13799. 13799. Por favor, compañeros, anotarlos ahí. Sí, para todos los... Y todo esto buje, si se hace una prueba, lleva un proceso para sacarlo en el mercado, lo puede... Sí, mira, realmente, una de las cosas que hacemos aquí en GAP, tenemos un equipo de ingeniería, realmente hay mucha gente detrás de esto, que obviamente no podemos sacar al mercado un producto si no tiene una prueba tanto interna como de campo, ¿no? Estamos hablando de pruebas estáticas y posteriormente dinámicas. Nosotros como asesoría estamos en... Obviamente, sobre todo el ingeniero Benito, es el encarnado de nada, es el visto bueno, ¿no? No podemos sacar nada si no está totalmente probado y con el tiempo que nosotros consideramos que debe de ser ya factible para sacar. Ok. O sea que todo es un producto, se prueba en laboratorio, se prueba en campo, damos el ok y ya sale al mercado. Sí, todo lleva un proceso, lleva un laboratorio de pruebas, y tanto interna, donde se hacen las pruebas estáticas, posteriormente hacemos pruebas afuera y sobre todo lo que buscamos es que nuestro cliente tenga esa satisfacción, ¿sí? Obviamente, eso es lo que nosotros hacemos para tener una mejor actitud, perdón, contigo, bastante en mente con nuestros productos. Y cuéntanos un poco sobre los bujes que llevan el famoso palo de golf. Ok, mira, contamos con dos bujes de torsión que es el 11005 en el diseño anterior y también contamos con el 11083. ¿Qué diferencia tenemos? Pues el 11083 trae un faldón en uno de los extremos del cuerpo, del casquillo, en el cual nosotros, bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo se instala, qué grados lleva y qué beneficio porque va en buena instalación. Así es. También se me olvidó mencionarte, bueno, quiero mencionarles respecto a los tres códigos que tenemos como el kit de barra de torsión del 11078, el 11081 u 11121. Esos tres, si tú te das cuenta, varía la distancia entre centros. Aquí estamos hablando del 11078 de la longitud de 23 pulgadas, 13, 16, ¿sí? Y el 11081 estamos hablando de 24, 7, 32 pulgadas. Y eso lo que cambia es solo el largo de centro a centro. Es la longitud de centro a centro. Si nuestros compañeros nos piden el 11078, el 11081, trae la barra con los dos bujes 11004. Listo para instalar. Listo para instalar. Sin modificación, sin nada. Garantizado por nosotros, por la instalación que nosotros lo hacemos. Ya, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los tips que es bueno, o que yo recomiendo es hacer la medición para saber cuál de los dos tipos de tensor puede llevar nuestra unidad o en este caso nuestra suspensión. Y también tenemos el 11621. Si tú no estás muy cómodo con ese tipo de tensor, tenemos el que tiene la cabina encargolada donde tú puedes disfrutar del 13621 o el 13799. Cualquiera de nuestros dos buques nos va a beneficiar en este tipo de tensor. Ok, magnífico. Aprovechando, compañeros, si lo pueden tomar, tomarse una foto, enviar saludos, de dónde nos están viendo y los hacemos famosos aquí y les vamos a mandar saludos. Ok, bueno, pues miren, seguimos en la siguiente aplicación que es el motor. Aquí estamos viendo dos códigos que aplican para este tipo de motor. Estamos hablando de un Detroit Diesel C1050 que es comúnmente el que trae de fábrica. Claro. Obviamente, recuerden que es bien importante identificar el tipo de motor que traemos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada unidad o de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente vamos a tener ciertas configuraciones de acuerdo a sus necesidades. Nosotros nos estamos enfocando en base al fabricante. Y bueno, aquí podemos encontrar el 11.018 y el 11.113. Tenemos una imagen de cómo aplica el real, el 11.018 y tenemos posteriormente del lado derecho un diagrama en el cual aplican ambos. También estamos hablando de aquí de un torque. Si tú te das cuenta está dando un tornillo de tres cuartos en ambos y aquí ya cambia la aplicación de torque. Estamos hablando de 70 libras. Sí, ¿por qué? Lo que mencionaban los ingenieros anteriormente en el tema de torques. Es muy importante dar esa fuerza correcta para que trabaje correctamente mi goma. Es decir, yo no le puedo dar de más. De lo contrario, transmitiré vibraciones, volveré piedra a mi goma y vamos a tener problemas tanto en el tren motriz como pasar vibraciones hacia la torquina y vamos a tener algunas problemías mecánicas. Y algún tip, César, porque sabemos que en nuestro mercado no se ocupa el torquímetro o algunas veces por la incomodidad donde va la pieza colocada no se ocupa el torquímetro y solo lo apretamos. Nos pueden dar un tip que hasta dónde puede llegar o cómo podemos hacer para que vaya bien instalado nuestro producto. Claro que sí, es muy importante saber que a la hora de dar el apriete en el cuerpo estamos hablando de que tres cuartas partes de mi cuerpo deben de quedar libres y una cuarta parte es la que se va a comprimir. Esto para tener la libertad de hacer una elongación, una compresión y tener esos esfuerzos o disipar los esfuerzos que requiere en este caso el motor o la unidad como tal. Ok, o sea que sí, compañero, para que también nos tomen en cuenta cuando se cambia un soporte de motor o un soporte de cabina se tienen que coger un cuarto del 100% del cuerpo y ahí ya va a funcionar correctamente nuestro buño. Así es. Si no tienen torquímetro, si tienen torquímetro ocupémoslo que es una herramienta que nos va a ayudar bastante sobre nuestro trabajo y acuérdense que dentro de una buena mano de obra más un buen producto el vehículo va a estar caminando al 100%. Así es. Bueno, seguimos con la siguiente aplicación, estamos hablando de la parte del cofre. Encontramos tres códigos que también lo podemos aplicar tanto izquierda a derecha en el caso del 11109 o el 11103 que es la base de sujeción tanto lo que es el gancho para cofre. Ahí también podemos encontrar lo que es el buje para bisagra de cofre. Esto también es bien importante mencionarlo y lo vamos a encontrar casi en todos los trailangres en la parte de la bisagra. Algo que yo también quiero compartir y es un tip que yo les digo afuera ya a todos nuestros seguidores pues muchas veces ¿qué pasa este Herbert? Que a veces la unidad tuvo un impacto algún siniestro o alguna modificación y modifican las bisagras y ya no traen las mismas dimensiones que venían del equipo original. Recuerden que todos nuestros productos están diseñados y basados sobre el equipo original. Bueno, sí, porque hay muchos cuando pasan accidentes reparan los cofres que son de fibra de vidrio les modifican la bisagra porque no la encuentran. Ya modificando la bisagra le hacen un pedazo de platina lo doblan y ya le ponen cualquier buje o alguna vez ni ponen buje solo le pasan el pasador y ahí vibran lo que es el cofre y ya no solicitan el buje original pero las piezas de origen. Sí, ya queda ahogado o simplemente el buje ya no entra o sea ya cumple la función correcta. Bueno, pues otra de las aplicaciones que tenemos también es Camina aquí por ejemplo podemos ver tres códigos que aplican para este tipo de modelo en tanto el FD70 como el 80 estamos hablando de nuestros códigos 1114 12305 estos aquí tenemos dos diagramas ustedes pueden identificar cómo va la aplicación o cómo va su ubicación de estos o de los mismos estamos hablando del 1114 si te das cuenta va invertida como lo tenemos en la imagen para su tipo U correcto y algunas veces te cuento perdón algunas veces te cuento que muchos técnicos me dicen que esa pieza no es cuando ya llevamos esa pieza me dicen que no es porque piensan que es vulcanizado con la pieza de acero una pieza independiente da la apariencia de que fuera vulcanizada pero no lo es realmente vienen por separado y de hecho el 12305 viene como funciona como contraatacón así es y también aquí puedes darte cuenta de las libras de torque que lleva como tal estamos hablando entre 40 y 50 para un tornillo de 5 octavos aquí también varía obviamente porque por el peso de la cabina y obviamente la aplicación de fuerza debe ser totalmente la correcta la exacta para que trabaje eficientemente nuestros bujes correcto también podemos encontrar el soporte de cabina el 1111 este puede ir tanto la parte trasera o lateral dependiendo aquí nuestros seguidores tendrán obviamente la experiencia ya por ahí ellos saben la ubicación correcta claro bueno vamos a la siguiente aplicación que es el radiador uno de los códigos más comunes que vas a encontrar en Freeliner sobre todo en este tipo de modelos es el 1117 o el 1180 estos dos modelos son aplicables para cualquiera de este tipo de radiador en este caso para este modelo y también ahí podemos encontrar tanto la agencia que aplica como en este caso el torque o la aplicación que debemos de dar sí creo que son en 40 libras porque un perno detrás es el tornillo y por lo tanto debemos de dejar trabajar la goma no requiere tanto apriete para que trabaje excelente tenemos de otra tenemos cartán cartán también el cartán es correcto aquí contamos con los dos siguientes códigos el 40139 que es un kit del soporte todo completo si tú ya requieres reemplazar por completo tanto el herraje el valero la goma como sus protecciones que lleva este valero simplemente se cambia por este código 40139 si tú con la experiencia que tienes si tú consideras que todavía es rentable mantener la estructura simplemente cambiamos la goma por la 40209 aquí una de las cosas yo te menciono en el mercado mexicano aquí si te das cuenta en la descripción encontramos lo que es el valero este utiliza un valero 88509 es la forma en que lo identifican comúnmente aquí los mecánicos o los técnicos si que en algunas regiones de Centroamérica también Suramérica le dicen el valero de 9 o por el diámetro interno que es de 45 de 45 milímetros de diámetro así es pero realmente aquí recuerda que no todos tenemos la herramienta para estar mediendo entonces ellos lo ubican más rápido por el tipo de valero ese es un tip que yo les puedo dar y es más rápido para ellos y nos puedes explicar un poco la imagen que tenemos ahí abajo por supuesto mira de hecho recuerdas que hablamos de configuraciones ese tipo de camiones puede traer un chasis alargado como lo que estamos viendo aquí aquí por ejemplo aplica para tres cargales obviamente es muy largo yo quiero pensar que es una es un camión con una caja cerrada y obviamente ya y tiene que recompensar el cartón es correcto entonces aquí ya depende la configuración de chasis obviamente puede estar desde uno dos o hasta tres bueno otro de los componentes que también tenemos que ver que es bien importante y también lo vamos a encontrar casi en la mayor parte de todos los modelos de Freyliner estamos hablando del código 1140 que es un empaque para tapón de tanque diesel este obviamente donde lo ubicamos en la tapita o el tapón que lleva el tanque de combustible ¿cuál es su función? pues simplemente pues no permitir que se fugue o lagrime el combustible como tal ok y también contamos con el buje para palanca de velocidad el 11, 6, 11 esto es bien importante mencionarlo simplemente va a aplicar para transmisiones Eton no muchas veces nosotros pensamos porque tenemos un Freyliner pues ya le va a quedar ¿verdad? pero no realmente tenemos que corroborar que tenga esa transmisión muchas veces puede estar otra transmisión que el Allison u otro tipo de transmisión también lo vas a encontrar en Freyliner lo vas a encontrar en otras martas como Kenworth International o sea que si los clientes nos piden el 11, 6, 11 viene como sale el imagen así es con el perro con las dos agranderas de presión laterales así es y aplica para la transmisión Eton no importa si es de 5 de 5 lesiones de 11 y ya prácticamente aplica para esta transmisión